Música Enredar consigo mismo es pecar de egoísmo Fantasear es pecado mortal En el pan de cada día es lo único que adivia Cuando vas de independiente No sé bien cuántos serían me quedé traumatizado O tal vez me dio lo mismo cuando les vi naufragando Claro es el mensaje, no practicar Posturas aparte, te invito a reflexionar En el marco de lo absurdo Al precio que está el indulto Un carentón es una maldición Ahora que soy asesino Mi misión traer al mundo Sé que estoy en deuda eterna Empecé por el principio La semilla y lo demás El supuesto ferricido Cuidado, que pierdas el norte Claro es el mensaje No practicar Posturas aparte Te invito a reflexionar No sé bien cuántos serían Me quedé traumatizado Me quedé traumatizado O tal vez me dio lo mismo Cuando les vi naufragando Claro es el mensaje No practicar Posturas aparte Te invito a reflexionar Te invito a reflexionar No levantar No levantar Gracias por ver el video.